hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño en efecto o en tonos rose gold con un efecto veteado en tonos neones aquí esperando que les guste este diseño recuerden que estas son las tendencias que andan ahora en lo que son las uñas acrílicas los colores neones y pues aquí lo quise estar combinando de esta manera espero que les guste bastante si así es regálenme un dedito arriba suscríbanse a este canal y déjenme sus comentarios qué tal les pareció el diseño y si también gustan o quieren seguirme por mi página de instagram aquí en el dedo meñique estamos aplicando este la serie de colores que les estuve diciendo en tono neón aquí disculpen un poquito lo que es la luz pero pues este ya no sé cómo hacerles chicas aquí en momento de la luz porque este si la verdad que si este cómo les puedo decir como que si se ilumina demasiado y bueno ya a un costado solamente completé la uña con la mezcla rose gold esta mezcla es de fantasineos y todos los demás colores también son de fantasineos son individuales no más la mezcla si es de la colección rose gold y bueno aquí en el dedo medio como ustedes pueden ver vamos a estar aplicando en solamente en un lateral una línea tratando de dejarlo más derechito posible si ustedes no tienen tanto tanto pulso así como yo en esta ocasión pueden utilizar lo que es la técnica de navaja o ayudarse con algún tipo de herramienta para ir cortando lo que son los pedazos que les sobren chicas para que las líneas les queden un poquito más derechitas y el diseño se pueda o pueda lucir un poquito mejor y bueno aquí lo estamos aplicando muy muy bien desde el área de cutículas y área de punta aquí solamente voy a colocar un poco más de este color rose gold que está súper súper padre lo voy a estar colocando muy 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 bien y así vamos a estar colocando otra línea de el otro lateral vamos a estar este aplicándolo de igual manera desde área de cutículas y área de punta con mucho cuidado chicas sin llegar a topar piel a tocar piel si en caso de que ustedes lleguen a tocar piel no se desesperen no crean que porque lo tocan se van a desprender las uñas solamente hay que limpiarlo no hay que dejarlo porque si lo dejan entonces si se les van a desprender pero si lo limpian no pasa nada y bueno aquí estamos aplicando la primer perla como pudieron estar viendo aquí después aquí vamos a estar aplicando la segunda esto de aquí de o sea estas aplicaciones cuando lo están aplicando de esta manera al igual que yo vayan aplicando la de perlita por perlita chicas no se me desesperen vayan haciéndolo así para que vayan teniendo un trabajo un poquito mejor un poquito más limpio que su trabajo al final del de la aplicación se vea bonito y sus clientas les este les digan que se ven muy 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 bonitos y bueno en el espacio que quedó libre vamos a estar aplicando los mismos tonos de colores que estuvimos aplicando en el dedo meñique primero el tono rosa ese tono rosa es un neón está está súper súper bonito después este amarillo piolín que como ustedes saben lo he utilizado en varios vídeos y así nos vamos a ir consecutivamente aplicando los demás colores tratándolos de mezclar entre ellos como si fuera tipo marmoleado o un veteado ustedes ahorita van a ver cómo es que yo los veteo entre sí aquí como pudieron ver arrastré el color anaranjado con el color este morado y después el amarillo lo arrastré con el color anaranjado esto es para que dé un poquito más de nitidez o como como de luz al diseño vean qué bonito se ven chicas les recomiendo que recreen este vídeo ya sea con otro tipo de colores en tono neón o otra mezcla pero que lo hagan similar la verdad quedó muy bonito estas uñas la verdad están un poquito más elaboradas por lo que es el efecto veteado pero no es nada difícil no es nada que no se pueda hacer con un poquito de práctica o de imaginación todo lo podemos estar creando y aquí en el dedo índice como pudieron ver puse la primer perla en el área de cutícula y después vengo con esta un poquito más hacia área de peralte lo vamos a dar un poquito de cuadratura a lo que es esta mezcla no la queremos llevar hacia área de punta solamente hacia la mitad de la uña aplanándola muy bien como están viendo aquí en el vídeo mis chicas y después vamos a darle cuadratura a lo que es esa área de la mezcla para así poder aplicar los colores neones en área en área de punta vamos a estar aplicando el color rosa de igual manera en primer lugar o en primera instancia como ustedes gusten ustedes pueden intercalar los colores como les dije anteriormente yo solamente recuerden que les traigo estos diseños para compartirlos con ustedes darles un poquito de ayuda en lo que es la imaginación pero ustedes los pueden combinar con diferentes tonos y verán que les van a quedar mucho más bonitas que estas que están viendo aquí en pantalla aquí estuvimos completando lo que son los colores aquí solamente las estoy palmeando para no perder lo que es la figura de la uña que en esta ocasión es una punta coffin no hay que escuadrarla no hay que perder lo que es la línea de la punta coffin y ya por último aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando el color rose gold desde área de cutícula hacia área de punta pero como ustedes ya saben aquí a mí siempre me gusta empezar en el área de peralte ya una vez terminando lo que es el tip de cubrir el tip ya entonces vengo con una perla un poquito más grande en el área de cutícula la presiono muy bien con mi punta del pincel en el área de cutícula para ir sellándola y después la voy difuminando de lado a lado hacia área de punta hasta dejar uniforme lo que es la mezcla ya una vez aquí como pueden ver lo sigo presionando lo presiono muy bien lo hacer con un poquito más área de cutícula sin llegar a tocarla pero este subirla para al momento de que ustedes tengan el crecimiento de la uña natural pues no se les vea tan tan despegado y les dure un poquito más su aplicación ya una vez de esto vamos a empezar a encapsular aquí vamos a empezar a encapsular con una perla grande en el área de peralte y éste la vamos a llevar de lado a lado difuminándola la misma vez hacia área de punta tratando de cubrir muy bien los colores para al momento de nosotros estar limando no llevárnoslos y que nuestra aplicación quede lo más bonita pues lo más bonito posible y que quede un trabajo pues bien hecho aquí puse una perla antes de llegar a cutícula como si fuera media uña natural la estuve difuminando de igual manera hacia hacia área de punta y ya después ven con una perla un poquito más grande pero a la vez un poquito más húmeda en el área de cutícula para irla difuminando de lado a lado y después a punta con la misma punta del pincel me ayudo para sellar el área de cutícula eso es muy importante chicas para no tener levantamiento y evitar hongos o humedad en las uñas ya una vez de esto vamos a empezar a limar lo que son los faldones de esta uña con una lima 100 100 después de limar lo que son los faldones aquí disculpen el desenfoque pero pues ya ven que me estaba saltando estos pasos y pues tarda uno en acoplarse otra vez aquí le estamos dando alineamiento a los laterales y después cuadré punta y aquí una vez que hicimos todo eso vamos a dar una limada envolvente a la superficie de la uña envolvente me quiero me refiero a que la den pareja chicas para que el limado les quede lo más correcto posible y no se les vean las uñas chuecas al momento de estar desgastando más un lado que el otro ya una vez aquí vamos a empezar a pulir vamos a pulir con este buffer de fantasy neos también recuerden que yo utilizo mucho fantasy me gusta tanto las limas como todos los productos de esta marca no le estoy dando publicidad puesto que no me están pagando nada pero este a mí me gusta mucho lo que es esta marca ya una vez de pulir aquí muy bien quitarle filos recuerden hay que quitar filos también sacudimos con un bledo o un cepillito rosayamos alcohol y después vamos a dar otra limpiada muy muy bien para terminar de quitar cualquier residuo de polvo y al momento de nosotros aplicar nuestro gel no se nos contamine y ya después aquí vamos a empezar a aplicar lo que es el gel en esta ocasión estamos aplicando el gel de elegance este gel me gusta bastante a mí está muy bueno está muy espeso y la verdad deja un brillo brutal a mí me encanta bastante chicas y pues aquí ustedes van a ver que yo lo voy a estar aplicando en las cuatro uñas que siempre les traigo a mostrar o a compartir y después de eso solamente vamos a aplicar algunos cristales en la uña del dedo índice y la uña del dedo medio no vamos a estar aplicando mucho cristal puesto que no quiero tapar lo que es el marmoleado o el veteado que hicimos en colores la verdad vean cómo luce bonito están preciosos están preciosas estas uñas y yo con mucho cariño chicas se las traigo a compartir recuerden compartir estos videitos también con eso me ayudarían bastante a que más gente dice una a este canal a que más gente este pues venga a ver estos diseños de salón que yo les traigo a mostrar que son diseños que podemos ganar un dinerito extra para nuestra casa y pues bueno aquí como pueden ver estamos aplicando ese cristal en el área de área de sonrisa de cutícula del dedo medio y después en el dedo índice solamente le vamos a aplicar otros cuantos en la división donde pusimos la mezcla y los tonos neón así como lo están viendo después apliqué otros poquitos más porque dije son muy poquitos y bueno ese es el resultado final mis chicas aquí como lo están viendo la verdad me gustaron bastante fue una combinación muy agradable para este diseño son muy primaverales muy de tendencia lo que son estas uñas para este veranito para esta playita que las que van a ir a la playa o ya llegaron de la playa o las que viven en la playa pues se las pueden aplicar la verdad me gustó bastante esperando que ustedes también recuerden que lo deben de compartir chicas denle un me gusta al vídeo si les ha agradado lo que es el diseño déjenme en los comentarios qué tal les pareció y síganme por instagram si gustan por allá en la descripción del vídeo les estaré dejando el link a mi página y por allá los espero también de igual manera les comparto las fotos por allá o algunas otras cositas y de vez en cuando hago algún tipo de dinámica para compartirles aquí en el youtube y pues bueno mis chicas me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.